Acabamos de estrenar la doble evolución en mi cuenta secundaria, así es que vamos a checar qué es contra lo que nos toca. Venimos por acá contra unos rompemuros. Ok, un mazo de megacaballero, lo más seguro. Vamos a fomentar, a buscar la evolución. Tiramos por acá unos esqueletitos y esperaremos. ¿Qué vamos a esperar? Tiramos una ballesta por acá y vamos a ver de a cómo nos toca. Con una triple mosquetera, una increíble triple mosquetera para comenzar partidas, efectivamente. Ok, pues bien, la defensa ha quedado. Un buen micro por ahí, ya va el esqueletito, miren lo pobrecillo que se viene a enfrentar con unas arqueras que lo querían mandar lejos, pero pues acabamos de vengar por ahí ese esqueletito. ¿Nos sirve de estructura? No nos sirvió enteramente de estructura y nos hizo daño el rival. No sé realmente si también tiene como alguna otra cosilla por ahí. Recordemos que tiene espejo, así es que hay que esperar un poquito a que tire alguna tropa extra él. Porque si no, capaz que nos espejea la triple mosquetera. ¿Y qué haríamos? Está esperando, de hecho, para hacer esa jugada, ¿saben? Vamos a tirar por acá la torre Tesla. Allí está. Viene con triple mosquetera espejeada. Aquí vendrá con arqueritas y caballero para nuestra desgracia. Ok, solamente creo que cuenta con una evolución. Pero aún así es bastante complicado defender esto, ¿saben? Pues nos hizo bastante daño. El mazo está súper curioso. Pero bueno, creo que si ponemos una ballesta defensiva, ahora que ya no tiene su ciclo evolutivo, no nos iría realmente tan, tan mal. Vamos a irle por acá. Esperamos. Muy bien, la defensa creo que ha quedado bien. Tiene caballero y va a tener a los rompemuros. ¿Están de acuerdo? Ok, ahí están. Nos encargamos de esto. Nos encargamos también de esto. Y contactamos por acá una descarga un poquito gastada. Lo curioso, podríamos decirle. Aquí tiene que tirar rompemuros. Hacemos esto. Y bastante bueno el predict por allá. El rival ya está un poquito desesperado al parecer. Giggis. Acabamos ganando tremenda partida contra Temer. Tremendo mazo. Deja tu like, suscríbete, activa la campanita y te lo voy a agradecer de todo corazón.